¡No! Y ya verás qué te va a pasar Quítale, 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 quítale la pelota Y ya verás qué te va a pasar Y ya verás qué te va a pasar Los merengues le picharon Yo no sé por qué razón En su vida había jugado Su oficio leñador Con el pelo por la espalda Como si fuera un león Sus patadas son más fuertes Que un caballo pechero Quítale, 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 quítale la pelota Y ya verás qué te va a pasar Y ya verás qué te va a pasar Quítale, 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 quítale la pelota Y ya verás qué te va a pasar Y ya verás qué te va a pasar ¡Gol! ¡Gol! Quítale, 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 quítale la pelota Y ya verás que te va a pasar Y ya verás que te va a pasar Quítale, 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 quítale la pelota Y ya verás que te va a pasar Y ya verás que te va a pasar Los porteros ya le temen Cuando va con el balón Son sus piernas dos cañones Cuando chuta mete gol Un señor de ropa negra Y esta tarjeta le sacó El domingo por la tarde Cada una de un color Quítale, 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 quítale la pelota Y ya verás que te va a pasar Y ya verás que te va a pasar Quítale, 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 quítale la pelota Y ya verás que te va a pasar Y ya verás que te va a pasar Quítale, 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 quítale la pelota Y ya verás que te va a pasar Y ya verás que te va a pasar Quítale, 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 quítale la pelota Y ya verás que te va a pasar Y ya verás que te va a pasar